Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para vida de nosotros, es la chef Micta Morales, chef nutricional de FitCook y hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante, bueno, todo es interesante, pero en esta ocasión voy a hacer una preguntita ¿Verdad? ¿Tú eres de los que tomas agua con limón o de los que por la mañana temprano te das un vasito con agua tibia, con un limoncito exprimido? ¿Eres de los que los hacen? ¿Por qué? ¿Ah? Contéstame eso, ¿por qué lo estás haciendo? Mira mi gente, a veces usamos cosas que no sabemos ni para qué funcionan ni para qué lo estamos tomando, simplemente porque vi a esta persona que lo está usando y lo estoy bebiendo pero no sé para qué, pues miren, en la mañana ¿Verdad? El limón, a que usted no lo crea, tiene muchas, muchas, muchas propiedades, muchas vitaminas para nuestro cuerpo y minerales para nuestro cuerpo, muy bien, una tacita, una taza de café, ¿verdad? Agua en término normal, o sea, ni caliente ni fría, natural, como está así como vino, le vamos a exprimir medio limón o un limón completo, ¿Qué está pasando? Vamos a usar eso en ayunas, antes de bebernos el café, antes de hacer nuestro desayuno, miren, nos vamos a beber esa tacita de agua con limón en ayunas, acuérdense que lo primero que yo les he dicho a ustedes, que cuando usted se levante, usted se dé, miren, una botella de agua, sabe que el agua es este súper súper para nuestro cuerpo, no tiene calorías, estás hidratando tu cuerpo y estás desintoxicando tu cuerpo, aunque tú no lo creas, el agua también hace eso, pues miren, vamos a añadirle un limoncito, ya vas a ver todo lo que puedes, lo que puedes hacer con eso, pero no sabes para que esta, para que funcione, miren, pues dime para que funcione, miren, es una lista espectacular para todo, para todo, para todo lo que sirve, pero vamos a decirle unas poquitas, verdad, la que nos interesa y quizás nosotros no sabemos para todo lo que funcione el limón en nuestro cuerpo, pero ojo, con un poquito de agua, bien, así que preparémonos y después de este blog, miren, al supermercado a buscar limones, porque vamos a usar esto por buen tiempo, porque nos ayuda mucho, muy bien, razones para tomar agua con limón o un juguito de limón, pero ojo, juguito de limón, no estoy hablando que vas a meterle azúcar por ahí para abajo, no mi gente, un poquitito de miel, si tú quieres quitarle un poquito lo ácido, ok, ojo, no azúcar por favor, miren, nos brinda cantidades de electrolitos a nuestro cuerpo, además de eso, nos tapita, miren, es el nutriente que le estamos metiendo al cuerpo en ayuna temprano, nos ayuda a las articulaciones, mi gente, cuando tenemos dolores en esas manos, en las coyunturas que nos levantamos graves con esos dolores, pues a las articulaciones nos ayuda para esos dolores, nos ayuda al sistema digestivo, así que nos ayuda a tener esos intestinos super bien, o sea, que nos ayuda para eso, nos ayuda a desintoxicar el hígado, así que diariamente, cada vez que estamos tomando esto, estamos desintoxicando nuestro hígado, que eso es importante, mi gente, ayuda a nuestro sistema en la respiración, gracias a las propiedades que tiene de inflamatoria, si nosotros padecemos de eso, pues miren, estamos aportando y estamos ayudando a nuestro sistema en la respiración, ayuda al estreñimiento, así que si usted padece de estreñimiento, vamos a tratar de utilizar esto para ayudar, ¿verdad?, a nosotros poder ir al baño, porque hay muchas veces que eso nos impide bajar de peso, que no estamos yendo al baño como se debe, así que ayuda a nuestro estreñimiento, nos ayuda a tener nuestro metabolismo en orden, o sea, yo les he dado muchos tips que pueden usar para el metabolismo, pero esto también ayuda a que tu metabolismo esté acelerado y esté, mira, en control normal, ayuda a nuestro sistema nervioso, ¿por qué?, porque tiene potasio, y el potasio, ¿verdad?, nos ayuda al estrés, a estar relajado, así que usted sabe que también esto ayuda a eso, nos ayuda a reducir el ácido úrico, cuando comemos muchas carnes rojas, así que también nos ayuda a reducir el ácido úrico, que eso es importante. Muy bien, miren esto, para las mujeres embarazadas, ¿sabes que las mujeres embarazadas?, pues no podemos tomar antibióticos, no podemos tomar nada, ¿verdad?, porque estamos embarazadas y eso le afecta, ¿sabes que los doctores?, si nos sentimos mal, no podemos tomarnos nada de eso, pues miren, esto te ayuda a que si tú te sientes un poquito dolor de la garganta, a que si tú te sientes que te vas a enfermar, pues miren, esto ayuda a esto, así que las mujeres embarazadas, si ustedes se sienten mal, si se van a enfermar, pues esto en ayunas también te ayuda para eso, reduce, este, ¿qué más reduce?, terminar lo, lo, esto sí que es interesante, te ayuda a reducir o a terminar lo que son las piedras, así que si usted padece de piedras, esto te va a ayudar mucho, 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 así que mucha gente padece de piedras, no es que te las va a hacer un milagro y te las va a desaparecer, ¿verdad?, pero llevamos ahí un, todos los días, todos los días, puede ayudarte a esto, y por supuesto, quema, quema, a bajar de peso, nos ayuda a bajar de peso, que casi siempre todo el mundo lo usa porque te ayuda a bajar de peso, pero quizás no sabías a todas las demás cosas que te puede ayudar lo que es nuestro cuerpo, así que ya sabes que hace el agua con limón, el juguito de limón, acuérdense que les dije que si vas a hacer un juguito de limón, pues entonces le echa un poquito de miel, no azúcar, por favor, no. Si nos levantamos en ayunas, una taza, ¿verdad?, de sal de café, agua que sea a término templado, normal, medio limón o un limón y te lo vas a beber en ayunas, o si no también puedes hacer un shot de sal de tequilas, un shot de tequilas, lo llenas de agua, le echas medio limón, si tú lo ves que está muy ácido, hay mucha gente que padece de gastritis y eso pues le va a molestar. Si tú ves que tú lo puedes tolerar, el ácido que tiene, pues sabes cómo es el limón, pues mire, le echa un poquito de agua o lo hace mejor en una taza, pero si usted se siente cómodo, se siente bien, no padece mucho de gastritis, pues lo use en un shot, lo llena completo de agua, medio limón o un limón y se da todo eso todas las mañanas. Así que, ¿qué vas a hacer? Ir al supermercado después de esto y tener ya ready tu shot de agua con limón o tu tacita de agua con limón para todas las mañanas cuando te levantes. Durante el día también lo puedes hacer, pero ya entonces sería como un juguito, como le estoy diciendo, de limón, pero no azúcar, sino que lo endulces un poquito con un poquito de miel y así pasas el día. Así que, ¿qué tal? Interesante, ¿verdad? Bien cortito, interesante y quizás tú no sabías o tú algún familiar no sabía para qué funcionaba todo eso y lo estaba usando porque pues le dijeron y lo vio y lo estoy usando. Así que hay que informarse, gente. Si tú vas a consumir algo para tu cuerpo, primero, ¿verdad? Miren, uno busca información, googlea, como yo hago siempre cuando quiero saber algo, googlea, busca información e infórmate. Es bueno uno informarse y saber lo que uno le está dando a su cuerpo, que es importante. Así que, si te gustó este video, mira, dale like, comparte y ¿sabes qué? Puedes hacer en Vida de Nosotros, busca Vida de Nosotros, le das a la campanita y cuando salga uno de nuestros videos, mira, te va a buscar una notificación para que estés pendiente y puedas ver todos los vlogs que tenemos para ti. Miren, tenemos muchas cosas nítidas, nítidas, así que tienes que estar pendiente que Fitgood, miren, salió por ahí a buscar restaurantes saludables para que conozcamos la gente que está haciendo cosas buenas, cosas saludables, pensando en la gente, ¿verdad? Que son veganas, que son vegetarianos y la gente que está buscando su buena salud y a veces no sale porque no sabe dónde comer, el chinchorro. Pues miren, Migda va a salir a buscar esos restaurantes espectaculares que la gente se está reinventando y haciendo cosas buenas para nuestra salud, así que Migda va a salir a eso. Ya el próximo vlog, ya salimos a uno que va a estar bien interesante, así que ya saben, muchas gracias por el apoyo, denle like, compartan y que tengan una excelente semana, así que los quiero mucho y se me cuidan, acuérdense, mira, hashtag YoComoSaludable. Bye.